Muy bien chavales, soy Cremelo y estamos en RameSage Amigos, ayer día 28 de noviembre, justamente a las 9 de la noche publicaron este tweet En este caso ya se pueden vincular las cuentas para cuando llegue el día 6 de diciembre En la temporada de Solar Raid, el Crossplay y Crossplay Edition Desde ya decir que a todos aquellos que estéis acostumbrados a vincular vuestra cuenta para el tema de Outrofs Es exactamente igual, igualmente para la gente que no sepa que demonios es esto Vamos a hacerlo, pero esto aquí pone una advertencia que dice Para evitar cualquier problema y asegurarse de que su contenido se guarde en la cuenta correcta Asegúrese de que cualquier plataforma en la que juegue esté vinculada a su cuenta de Ubisoft antes del 6 de diciembre Amigos, esto yo creo que es un poco mensaje de... Nah, para que lo hagas antes de tiempo, o sea, lo antes posible Pero yo creo que esto no vale para nada Bueno, no me engañaros, ¿por qué? Yo ya tenía pensado no vincular la cuenta a principios de temporada Así que de momento lo que voy a hacer es desvincular la cuenta porque ya la tengo vinculada, ¿vale? Igualmente, vamos a tener todos estos enlaces justamente abajo en la descripción Y según su compartido de inventario, multipletaforma en Rainbow Suicide La producción cruzada llegará a Rainbow Suicide el día 6 de diciembre con Operation Solar Raid Antes de eso, asegúrese de que todas las plataformas en las que juegue estén vinculadas a la misma cuenta de Ubisoft Para evitar problemas con su inventario que se comparte con la cuenta incorrecta A ver, no debería, ¿vale? Pero bueno, ese mensaje yo creo que es un poco para ellos salvarse un poco de... No, no, tenéis que haberlo hecho antes El mensaje es de si tienes que hacerlo antes porque si no puede haber errores Me pasa una gilipolle porque muchísima gente va a vincular la cuenta después del día 6 de diciembre Porque por eso va a volver a R6 Pero bueno, en este caso un poco para limpiarse las manos igualmente Vamos al siguiente enlace, en este caso tenéis abajo en la descripción Tenéis que meteros en vuestra cuenta en Ubisoft Account ¿Vale? Igualmente ponéis Account No, para gente no sepa, es este enlace ¿Vale? Account Ubisoft Igualmente tenéis justamente abajo en la descripción para que podáis todos acceder de manera inmediata Tenéis que darle información de cuenta En el momento que tenéis información de cuenta tenéis que darle abajo del todo, ¿vale? Pero como veis aquí sale el perfil público, información privada Todo esto lo habré tapado obviamente Y si le dais hacia abajo, justamente en cuentas asociadas Tenéis aquí todas las cuentas, como ya habéis visto, tal y cual Aquí como veis están las de Sony, está en Facebook, está en Xbox, está en YouTube, etc En este caso yo la tengo vinculada Igualmente es muy fácil de vincular ¿Por qué? Porque solamente tienes que... De hecho voy a hacerlo, vamos a desvincularla Le damos a continuar Seguro que quieres vincular tu cuenta Vamos a dar a desvincular Leído la información anterior Me suda tremendamente la vergota Vale, ya está la cuenta desvinculada o eso debería estar Perfecto Vale, voy a darle a volver a vincular En que igual como están los datos cuadrados seguramente se ponga Pero bueno, vamos a darle igualmente a volver a vincular Continuar Os aparecerá todo esto para que podáis vincular Tema de correo, tal y cual Es decir, tenéis que vincular vuestra cuenta de Sony, de Xbox O de la plataforma, es que queráis simplemente Vale, la cuenta que está intentando vinculada Se convertirá en la cuenta PSD de referencia a la plataforma Que sí, damos a darle a continuar Y ya está, ya está, así de sencillo Pues sí, ya está, vale En este caso como ya tengo los datos guardados de antes Así de sencillo Yo obviamente gente, como ya sabéis Yo voy a desvincular la cuenta por el hecho de que Como justo dije hace un par de días Dice, hace esto antes de cambiarte a PC, Play 5 y Xbox Voy a hacer una cosa para conseguir muchos Alpha Pack Vale, y bueno, tenéis ahí el vídeo para que lo veáis Vale, para que así no tenga duplicados Tener un total de 80 Bravo Packs Más los que tengo en mi cuenta principal, tal y cual Pero bueno, por eso os pongo un ejemplo Porque no lo han mencionado por aquí Tampoco lo han comentado Pero yo por ejemplo, imagínate que yo Quiero pasar mi cuenta de Sony o Microsoft a PC Vale, ¿Dónde está mi cuenta de PC aquí? ¿Cómo vinculo mi cuenta de PC? Imagínate que yo ya tengo una cuenta existente de PC Vale, y esa cuenta de PC se llama El correo se llama Manolito28 arroba gmail punto com Pues bien, tengo que bloquearme en esta página En Ubisoft Account Con esta cuenta de PC Que en este caso es la mía Vale, una vez que yo vincule O mejor dicho, me registre O bueno, no registrar Porque se supone que ya está registrado Para poder hacer todo esto Una vez que tú te loguees Con manolito28 arroba gmail punto com Que se supone que es tu cuenta de PC Que has tenido que crear Porque igual ya llevas jugando ahí un tiempo O acabas de empezar Y en este caso quieres meterte a PC Y no sabes cómo O en este caso Esta va a ser la cuenta de PC A la que quieres migrar O a la que quieres mudarte Pues si te logueas En esta página de Ubisoft Account Con manolito28 arroba gmail punto com Que en este caso es tu cuenta como tal de PC Y aquí ya le das información de la cuenta Y aquí ya vincula Tanto Sony, Microsoft Que lo que te dé la gana ¿Vale? Por cierto, algo a aclarar Aquí te pone el tema de Steam Realmente el PC hay dos plataformas Esta Ubisoft Connect Que es esta de aquí Esto es Ubisoft Connect Y luego está esto Que es Steam ¿Vale? Siempre les jugando de las dos plataformas Igualmente da bastante igual En cuál de ellas lo que es O en cuál de ellas juegue Es mejor dicho Porque como tal La gente de Steam va a jugar con lo de Ubisoft Connect Y viceversa Esto siempre ha sido así Vamos a ver en este caso Las reglas que hay que tener Las reglas que hay que seguir Para el tema del crossplay Pero el progreso de todo esto ¿Vale? Así que bueno Esto es un vídeo que también publicaron Bueno, esto lo publicaron hace más tiempo y tal Pero bueno, no lo pude ver hasta hace poco Porque justamente estaba en directo La temporada 4 del año 7 Sus datos guardados Se compartirán con cualquier plataforma En la que inicie sesión Con su cuenta de Ubisoft Connect En esta aplicación Repasamos cómo se compartirá Cada elemento entre plataformas Aquí tenemos todo ¿Vale? A nivel de ¿Vale? ¿Qué ocurre con mis chapas? ¿Qué ocurre con mis créditos R6? Aquí lo tenemos ¿Vale? ¿Qué ocurre con el renombre Y con los créditos R6 de cada cuenta? Dice Las cantidades de cada plataforma Se suman Y el total se comparte Entre todas las plataformas Para gente que no sepa qué demonios es esto Es Bueno, para gente que no sepa en sí Qué es el corporation Lo que van a hacer es Juntar todas las cuentas ¿Vale? Todo lo que tenga yo Por ejemplo en consola Y en PC Se van a sumar Para que solamente sea una cuenta ¿Vale? Y tenga una cuenta en todas Por ejemplo Ahora mismo yo tengo mi cuenta A nivel 330 y algo en PC Y la de consola está en como en 40-50 ¿Qué ocurre? En el momento que yo las unifique Todas mis cuentas van a ser Nivel 330 y algo En este caso como es la principal ¿Vale? Se va a mantener el nivel más alto Igualmente ahora lo leeremos por aquí ¿Vale? Tendré todas las skins que tengo en todas Tendré todas las skins que tengo en todos Tendré En fin, vamos a ver todo esto Paquetes En este caso los alfapack Los paquetes disponibles en cualquier plataforma Se comparten entre todas las plataformas Y se pueden abrir desde cualquiera Es decir Yo ahora mismo voy a hacer un opening En diciembre de mi cuenta principal de PC Pero si lo quiero hacer en consola Voy a abrir exactamente los mismos Porque todo se comparte Los operadores desbloqueados En cualquier plataforma Se comparten entre todas las plataformas Sin duplicados Productos cosméticos En este caso a nivel visual Los elementos desbloqueados En cualquier plataforma Se comparten entre todas las plataformas Sin duplicados ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué significa esto desinduplicado? Que si yo por ejemplo Como acaba de decir por aquí Tanto el tema de operadores Como el tema de skins Si yo tengo dos skins iguales Una PC Y otra en Xbox Y otra en Sony Cuando se junte solamente va a ser una No me va a dar absolutamente nada ¿Vale? Por tener varias Es decir, no me va a dar una recompensa Por tener eso repetido ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Cuando pongan eso desinduplicado Es justamente ese Que no vamos a tener ninguna recompensa Por tenerlo duplicado Dice Incluye accesorios Para la cabeza Uniforme Diseño de armas Diseño de accesorios Amuletos Diseño de drones Esto obviamente es nuevo Diseño de habilidades Tarjetas de operador Por eso digo que el tema De diseño de drones nuevos Esto se refiere a que Amigos, no hace falta Que vinculas la cuenta Antes del 6 de diciembre Yo eso cuando lo he visto He dicho, digo Tío, eso es un poco engañabobo Eso es un poco meteprisa Es como que No, no Se va a acabar el papel higiénico Vayan todos a comprar Papel higiénico Me ha sonado exactamente igual Entiendo que es para obviamente Testear un poquito Cómo va a ir la plataforma Cómo va a ir todo ¿Vale? Para que no haya fallos Pero yo, como ya tengo Pensado hacer Y como ya mostré justamente Mantén ese vídeo No voy a vincular la cuenta Hasta seguramente La temporada número 2 Del año 8 La temporada número 1 Pero bueno Los potenciadores Los multiplicadores En este caso Dicen los impulsores Disponibles en cualquier plataforma Se comparten entre todas las plataformas Y se pueden activar Desde cualquier lugar Lo dicho Los booster Los multiplicadores Que tú tengas en PC Y en consola Se van a sumar Y se pueden meter O se pueden activar Desde cualquiera de ellas El tiempo restante de los booster Imagínate que tú Por ejemplo tenías Un multiplicador de 7 días O uno de 3 meses En este caso Se sumarán Y el total se comparte Entre todas las plataformas Nivel de autorización Nivel de la cuenta Es decir Nivel de autorización Más alto en cualquier plataforma Se convierte en el nivel De autorización De todas las plataformas Lo que ya he comentado Tengo una cuenta Nivel 300 Otra nivel 20 Y otra nivel 10 ¿Qué nivel de cuenta Tengo en todas entonces? Nivel 300 Vale La de más alto nivel Es la que se queda Posición actual En este caso Con el tema del rango La progresión del rango Se comparte entre plataformas similares PC y consolas Se mantienen separadas Es decir El rango que yo tenga en PC No tiene nada que ver Con el rango que yo tenga en consolas El rango más alto De cualquier plataforma de consola Se traslada A todas las plataformas de consola El rango más alto De cualquier plataforma de PC Se traslada a todas Las plataformas de PC En este caso La primera frase Se refiere a que Si yo por ejemplo He llegado a Diamante En Play Y luego he sido cobre En Xbox Se mantiene el rango más alto En este caso En consola Se mantendrá el rango de Diamante Igual que ocurre en este caso Con PC ¿Qué otras plataformas hay en PC? En este caso A la plataforma de Amazon Creo que se llama Luna Aunque no juega en el Tata Pero bueno Historia de clasificación El historial de clasificación Se comparte entre plataformas similares La PC La PC Y las consolas se mantienen separadas Bueno Eso lo voy a ir leyendo todo Gente Esto es un poco Todo lo mismo Válvamente tenéis todos estos enlaces Abajo en la descripción ¿Vale? Pase a batalla La progresión más lejana Desde cualquier plataforma Se traslada a todas las plataformas Para que desalfa La progresión del Alpha Pack Desde la plataforma Con el nivel de autorización más alto Se transfiere a todas las plataformas Los jugadores obtienen Un Alpha Pack gratis En su cuenta Para compensar el progreso perdido ¿Por qué? Porque si tú vas por el nivel De progreso 100 En PC Y luego vas con el nivel de progreso 80 En consola Como bueno Como si te va a quedar solamente Un nivel de progreso Que va a ser el nivel 100 Porque es el más alto Deben a dar un Alpha Pack Como recompensa ¿Vale? Una tontería La verdad Yo por eso lo que voy a hacer Como no quiero que me hagan esto Lo que voy a hacer es justamente Esperarme a unas temporadas más tarde ¿Vale? Para hacer un pequeño ahí truco Melo ahí El melo truco de todo eso Tiene todo esto aquí ¿Vale? Es decir Sigue siendo específico Para cada plataforma Personalización En este caso Esto es algo importante Pero realmente da un poquito igual Tanto a nivel de cosméticos Como a nivel de equipamiento Bueno A nivel de cosméticos como tal Sigue siendo específico En este caso en consola Y tengo luego una skin de As Roja en PC Va a seguir siendo Cada una diferente ¿Vale? Es decir La de PC va a seguir siendo roja Y la de consola Va a seguir siendo azul ¿Vale? Por eso dice aquí Que sigue siendo específico Para cada plataforma Porque hace poco me enviaron Un mensaje Caramelo Esto significa que no se va a poder pasar Digo Vaya compres un lector Más horrible que tienes La verdad Literalmente Vaya para Digo No se ha enterado Desafío Todos desafíos completados En cualquier plataforma Ahora se completan En todas las plataformas Es decir Lo que tú completes en una Nivel de desafío Se completan en todas Tienes todo esto aquí ¿Vale? Porque son bastantes Que me muero Vuelvo a repetir Tienes todo esto por aquí Porque a ver Son bastantes cosas No voy a cañarnos gente Y como es repetir y repetir Si queréis saber algo más específico Lo vais a buscar ¿Vale? Igualmente tendréis Como ya he vuelto a comentar Hace un ratillo Todos estos enlaces Bajo en la descripción Así que bueno mi gente Para resumir Os vais justamente a Ubisoft Account En este caso Ubisoft Cuenta Metéis Bueno Tenéis este enlace Bajo en la descripción Le dais información de la cuenta Bajáis hasta cuentas asociadas Buscáis donde esté En este caso Vuestra plataforma Ya sea de Sony De Xbox o de PC Bueno de PC va a ser justamente Este que tengáis aquí Y ya está ¿Vale? Por cierto Si veis que está por ejemplo Vinculado el tema de Twitch Es para que por ejemplo Cuando haya Drops Aquí se vinculan las cuentas Para tener el Drops ¿Vale? Porque tienes que vincular Tu cuenta de Ubisoft Con la de Twitch Aquí es donde se vincula todo Por eso he dicho a principio Que si estáis acostumbrados A vincular vuestra cuenta Para el tema de Drops Que es bastante sencillo ¿Vale? Bien gente Vamos a quedar todo esto por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que os haya por supuesto Ayudado a todos Si queréis vincular vuestra cuenta Como ha dicho Para aquí antes de ese diciembre Perfecto Ningún tipo de problema Yo no lo voy a hacer Por lo que ya que aumente Así nada Mi gente Un placer Un placer Y en fin Obviamente un placer Porque oye Ya es mucho esperando esta noticia Y creo que es algo bastante importante Y algo muy bueno Para todos vosotros Así que amigos Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Obviamente apoyadlo con un buen gris Adiós Ah y si me olvidaba Compartan el vídeo amigo Compaltan Compaltan ¿Vale? Para que todo el mundo se entere De cómo tiene que vincular la cuenta Mucho más resumido Pero bueno Aquí quería hacerlo más específico Porque sé que va a haber muchas preguntas Y sé que hay gente muy perra Y muy vaga Muy perezosa Concretamente aunque esté en el vídeo Va a preguntarle igualmente Pero bueno Yo lo tengo por aquí Así que si alguien me pregunta Amigo Mírate el vídeo Amigo ahora sí que sí Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo